El señor Dagoberto Reynoso, padre del confeso homicida y darling Antonio Reynoso, se presentó este martes a la Fiscalía de la Provincia Duarte a los fines de aportar detalles con relación al asesinato de Starling Radamés Fría García. Yo vine hoy a la Fiscalía a aclarar lo que pasó en el hecho. Yo me presenté porque vine para que se aclare los hechos, cómo pasaron. Y yo quiero que se aclare todo, cómo pasaron, quiénes actuaron, quiénes estaban en el hecho. ¿Usted se encontró ahí ese día? Llegué porque me llamaron, llegué. Pues como ya ustedes tienen conocimiento, estamos en el proceso de investigación de un homicidio ocurrido recientemente en esta provincia de Duarte. En ese orden, pues hemos procedido, como manda la ley, en conjunto con los fiscales de investigación del cuartel general, a realizar entrevistas y levantar declaraciones de ciertas personas que tuvieron incidencia en la ocurrencia de este hecho. Hasta tanto, aclaremos totalmente la ocurrencia del mismo. En ese orden, a su vez, exaltamos a cualquier persona que también haya estado presente en el lugar de ocurrencia de estos hechos para que, pues como acostumbradamente siempre reiteramos, este tipo de hechos de sangre que tanto conmocionan a la sociedad y sobre todo a las localidades en las que se producen, pues pueda ser resuelto de acuerdo a la realidad de los hechos que han ocurrido. Se recuerda que Starling Radamés Fría García perdió la vida al recibir varios impactos de bala al momento en que se originó una riña en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas conocido como La Pámpara, ubicado en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad del Jaya. Ntn Arismaine de la Antigua Ntn Arismaine de la Antigua Arismaine de la Antigua